Mis estimados papirines y pantuflitas, el día de hoy quería hacer un video para recordarles pues qué coches hay en el garage, cuál ha sido el cambio, qué es lo que se viene, qué es lo que sigue después de todos los que van a ver ahorita y pues darles un buen tip en qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando porque mucha gente se lo está preguntando y me encantaría contestar todas esas preguntas entonces vamos a contestarlas ahí adentro y pues he visto toda la confusión que ha generado todo lo que he hecho con mi garage y sobre todo desde el video que dije, güey, voy a cambiar todo mi garage a eléctricos mucha gente se volvió loca y me ha preguntado, güey, qué pedo, por qué no has cambiado todos tus coches eléctricos pero en el mismo video les había dicho, señores, acuérdense que todavía no existen todos los coches que quiero comprar que son eléctricos, por ejemplo, el Tesla Roadster no está a la venta la Pickup de Rivian todavía no está a la venta no hay ningún coche que compita con el Rolls Royce que ahorita tengo que estoy sentado en, por ejemplo entonces tampoco voy a deshacerme de mi Rolls Royce porque no tengo ningún otro coche que comprar dije que lo iba a hacer progresivamente y de acuerdo a como si estuvieran dando los tiempos de cuando se acaban los coches entonces creo que esa aclaración es bastante dura y necesita estar ahí para que entendamos exactamente a dónde vamos y ahora platiquemos de todo lo que se viene y sobre todo cómo está el mercado del día de hoy el mercado del día de hoy en Estados Unidos ha bajado demasiado todos los coches caros hay muchísimos Paganics Wires a la venta, hay muchísimos Zenas a la venta, hay muchísimos P1s, hay muchísimos La Ferraris hay de todo y todo está barato ahorita el mercado todavía no llega hasta el piso eso es bueno porque eso quiere decir que van a empezar a salir coches muy baratos que te puedas comprar, que la gente diga, no mames, te pudiste comprar eso con tanto y a mí yo siempre soy una de esas personas que hace lana cuando el mercado baja porque lo ves, es súper fácil de ver ya que estás entrenado y has pasado por uno o dos ciclos de esos y me ha tocado a mí porque ya estoy viejo, acuérdense, tengo 34 años entonces viendo el ciclo que se venía, más aparte todo lo que pasó con los deportivos después de que se me quemó el Senna, pues me quedé así de pues ahorita la neta va a valer la pena aguantar tantito para comprarme algo yo quiero comprarme un Project One, un AMG 1 el que es como de Formula 1, ese va a ser mi coche que me compre desafortunadamente lo retrasaron dos años entonces cuando salga y no me lo va a dar Mercedes lo va a tener que comprar yo y pagar encima va a ser como entre medio millón y un millón de dólares arriba el precio del coche, está perfecto pero por ahorita lo que voy a hacer es esperarme que hay un gran deal, una gran oferta de algún coche que me mame un P1, un 918, un LaFerrari o algo que ni siquiera pensé, un Bugatti, lo que sea que esté bastante barato y me lo compre para tenerlo mientras en lo que el mercado cambia y aparte en lo que sale el AMG 1 entonces ya que entendemos donde estamos parados déjenme les enseño que exactamente hay en este garage ahorita y que se viene y empecemos este video con mi Ghost este es un coche que se va a quedar aquí este es un Rolls Royce Ghost Black Badge es el más perro que tiene en la categoría y en la línea y me fascina no hay ningún otro coche en el mercado como este y que vaya a salir en eléctrico ni siquiera pronto este es un coche de mis favoritos por ese motorzote 6.6 litros V12 Twin Turbo que trae que produce 600 caballotes de fuerza que lleva el coche de 0 a 100 en solamente 4.6 segundos para un coche que pesa lo que una sala entera y además el interior, la piel, los tapetes cómo se maneja, lo callado que es, lo hermoso que es la presencia que tiene porque también tiene una presencia tremenda este es uno de mis coches favoritos que he tenido entonces este coche se va a quedar por aquí por un buen rato un buen buen rato hasta que algo más espero que la solución eléctrica la saque mismo Rolls Royce porque me encantaría quedarme con ellos pero si no hay nada que va a salir en años no me molestaría tampoco cambiar este por una Cullinan cuando las Black Batch Cullinan salgan ¿por qué? porque me gustan los juguetes nuevos me encanta Rolls Royce soy un gran fan de la marca y siempre he querido una de esas camionetas pero sabía que iban a sacar las primeras y las iban a cambiar luego, luego y como siempre le di entonces, emocionado de seguir con Rolls Royce este, uno de mis coches favoritos el Rolls Royce Black Batch Ghost vámonos al que sigue que es la camioneta de mi mujer la G63 AMG esta cosa es una joya, joya, joya honestamente, odié las pasadas pero la nueva que hicieron esto es un coche de verdad de lujo interior es impresionante se maneja riquísimo es un coche que trae un motor como todos los AMGs de verdad el V8 4.0 litros Twin Turbo que produce 577 caballotes entonces, este monumento de coche llega de 0 a 100 en menos de 5 segundos y vean lo que pesa y estoy muy contento que mi mujer dijo ¿sabes qué? si quiero otra de estas porque honestamente Mercedes y el futuro que tiene Mercedes como marca es una de mis cosas favoritas y no puedo estar más emocionado por lo que está pasando y además ya siento que está mucho más seguro poder manejar esto para mi mujer que la vieja entonces, estoy encantado esta es la camioneta de mi mujer no la voy a vender jamás a menos de que ella quiera deshacerse de ella y comprarse algo más pero señores ha tenido creo que 8 camionetas de estas en los últimos 10 años no creo que vaya a cambiar eso ahorita la G63 AMG y que les puedo decir de mi AMG GTR con el livery de Red Bull y quiero que sepan esto no es un sponsorship ni nada nada más es para tener y darle homenaje al coche de mi cuate Pato que corre en super fórmula para Red Bull no tengo nada que ver con Red Bull ni les pedí permiso ni nada soy un pinche o sea culero honestamente pero no podía pasar la oportunidad y además o sea los reines que trae que le pusimos también que son swipe wheels me fascina este AMG GTR es uno de mis coches favoritos me encanta como se maneja me encanta como suena ese motor tan versátil que tiene Mercedes el 4.0 V8 de 577 caballos twin turbo es una bestia porque en cada uno de estos coches es totalmente diferente y que les puedo decir de esto o sea es un coche que se maneja completamente diferente a cualquiera de su categoría simplemente basado en que en ese cofre tan largo estás literalmente sentado en las llantas de atrás llega de 0 a 100 en 3.5 segundos suena delicioso se ve espectacular y es un super buen coche por ahorita para mi para tener divertirme los fines de semana en lo que encuentro que va a seguir estoy pensándola muy duro si quiero cambiar este por un AMG Pro el mismo pero el Pro el nuevo honestamente quiero ver porque si voy a perder un chingo de lana entonces quiero ver si todo se da bien y pues no sé puedo sacar más jugo a este pues no estaría mal pero no sé y este también sería el único que seguiría en caso de que me quiera comprar un no sé digamos un La Ferrari pues se tiene que ir a este ¿por qué? porque quiero mantener mi promesa de solo tener un coche de combustión en mi garage no le estoy diciendo nada de mi mujer yo estoy hablando de mí personalmente entonces super coche este me fascina es una joya una belleza puede que se vaya por el AMG GTR Pro pero también le acabo de hacer el pinche wrap como el coche de pato y me puedo comprar el AMG Pro cuando se me hinchen las bolas también entonces tengo que ver tengo que ver señores pero por ahorita estoy enamorado de este estoy enamorado de sus llantitas tan hermosas que le pusimos y señores pues todas las compañías y le faltan honestamente le faltan bastantes pero no hemos tenido tiempo de ponerle todos los stickers al coche un saludo un saludo un saludo un saludo y ahora sí que no se olviden de mi Beatle RSI que me fascina solo hay 251 en el mundo todos son idénticos menos el primero el azul este se queda nada más porque nunca lo manejo nunca lo prendo no tiene batería por eso está ahí adentro pero lo adoro lo adoro lo adoro es una medalla de honor a todo lo que dije de chavo que iba a hacer con mi vida entonces lo aprecio más que nada este coche se queda lo que chance cambia es la locación igual y lo mando a México un proyectito que traigo pero no sé qué tan rápido o qué tan lejos esté de pasar entonces Virle RSI te amo no sé por qué es italiano coche alemán y bueno el siguiente es el DB11 volante qué quiere decir volante convertible compramos este coche especialmente porque mi mujer quería tener un coche de fin de semana y le fascina el Rolls Royce Wraith que es el coupé del que tenemos pero la última vez que tuvimos tres Rolls Royce al mismo tiempo no manejábamos más que uno entonces nos dimos cuenta que es un desperdicio tener el mismo coche dos veces aunque sea más grande y un poco más chico de dos puertas pero siendo el mismo coche queríamos algo diferente y para mí se me hizo algo que ella pudiera manejar todos los días ¿por qué? porque compramos el chiquito el V8 que tiene 500 caballos que es el mismo motor de AMG que trae cualquier otro de estos coches pero solo con 500 caballos es un V8 4.0 litros twin turbo que otra vez hace 500 caballotes entonces se mueve bastante bien suena delicioso se ve hermoso me fascina el interior sobre todo para lo que lo queríamos porque es para para mi mujer ahora sí que Belén no le importa la fibra de carbono como a mí entonces este para mí fue una joya ¿qué le va a pasar a este coche? pronto pronto le vamos a poner unos rines perrones y nada más para que se vea dock y también las ventanas hacerlas oscuras y así para que se vea como DVD pero este es uno de mis coches favoritos se transforma de algo que puedes manejar diario que se siente como un Mercedes de los grandotes a algo que cuando lo pones en el modo más duro que existe se convierte en un deportivo súper bueno o sea me voló la cabeza este coche yo creí que jamás lo iba a manejar y nada más iba a ser para Belén y honestamente se lo robo a cada rato pero para aquellos que me dicen wey no que ibas a dejar de comprar coches este coche es para mi mujer señores y sé que suena como a trampa de lo que dije puede que lo sea pero honestamente es coche para mi mujer a ella no le interesa ser las pendejadas que yo hago y yo lo entiendo perfecto y la respeto muchísimo y a mi vieja lo que quiera porque una mujer contenta nos hace contentos a los dos caray entonces por eso aquí está el DB11 volante que me fascina y obviamente me tenía que pasar tengo la llave del Smart aquí no la puedo sacar carajo me lleva y obviamente no puede faltar la estrella del show señores mi Smart este coche lo he tenido creo que casi por cuatro años y también tuve varios antes de estos me encantan son súper buenos y sobre todo lo usamos ahorita para manejar donde vivimos porque es como un carrito de golf entonces nos fascina tiene un motor de un litro que produce alrededor de 70-80 caballos no jala nada pero da unas vueltas en u buenísimas y caben todos lados me encanta me fascina no sé si quiera comprarme otro después de que me deshaga de este el día que me deshaga de este porque pues ya le saqué todo el jugo que pude honestamente y estoy ya en otras cosas me encanta me encanta me encanta el Smart Port 2 es como un juguetote me fascina y aparte pues convertible señores pues por qué no para echar pinche mamadez y bueno un coche que me faltó enseñarles aquí que todavía tengo es la camioneta la E de Mercedes entonces todavía tengo la E-Wagon que me encanta me fascina por simplemente una cosa tiene el motor ese perrísimo de la MG GTR en un coche que parece de mamá o de papá nadie se espera la putiza que les va a dar en el semáforo y también el sonido que tiene entonces me encanta ver la cara de sorpresa de toda la gente cuando me ve pasar hecho a la madre es de qué pedo me fascina eso una cosa que sí tengo que aclararles es como la nueva pick up de Rivian ya va a salir la eléctrica el próximo año estoy vendiendo mi camioneta Raptor me duele en los huevos en todos lados pero señores no estoy casado con nada material con nada más que mi esposa y no o sea lo único que no vendo en este mundo es a mi esposa a mis perros a mi ardilla a mis tortugas y ya entonces como lo prometí estoy haciendo justamente eso nada más es cosa de paciencia acuérdense no hay un Rolls Royce eléctrico entonces tengo que aguantarme hasta que salga y no es como que estoy sufriendo es un coche que amo y adoro no voy a dejar de comprar coches tampoco ahora qué coches vienen mi camioneta pick up de Rivian la eléctrica el Tesla Roadster también el que es súper rapidísimo este también me lo voy a comprar entonces esos son dos coches que seguro en cuanto salgan van a estar aquí fuera de eso estoy esperando todavía que el mercado se siga ajustando porque quiero comprarme un LaFerrari un P1 un Pagani un 918 un Ford GT lo que sea porque todo está bajando considerablemente y estoy muy emocionado y como les prometí solo un coche con motor de gasolina al mismo tiempo lo demás queda tal cual como quedamos y les digo los coches de mi esposa son los coches de mi esposa pero señores se va a poner el garage todavía más perro es nada más cosa de paciencia es una transición rara en este momento por lo que hay que ser pacientes por los coches que van a salir pero estoy muy emocionado de lo que se viene les mando un abrazote señores cuídense mucho los coches de mi esposa